La segunda jornada muy buena, la verdad que ha colmado las expectativas que teníamos. Nosotros veníamos primero a saber más, digamos, del proyecto, a quedar de acuerdo con cómo seguimos y la otra parte que veníamos buscando era la parte técnica, que nos asustaba un poco porque nosotros al ser profes de lengua, literatura, estamos en algunos casos todavía carentes de herramientas que tengan que ver con el lenguaje audiovisual y la técnica cinematográfica. Entre los cambios que notamos que hubo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo es la transposición desde un lenguaje, desde un texto a un lenguaje audiovisual, que a los alumnos los atrae mucho, teniendo en cuenta que son nativos digitales, les atrae mucho el tema de incorporar las nuevas tecnologías a las tradicionales clases de lengua. Realmente los alumnos se han mostrado muy motivados, inclusive he podido incluir a aquellos que están en riesgo pedagógico, porque al ser la computadora, la herramienta fundamental para trabajar la lengua, desde este enfoque, permitió que ellos se sintieran más afín con eso que todos los días comparten y que es parte de ellos. Me parece que hubo cambios muy positivos en los grupos y eso se ve desde el momento que abrís la cancha de juego de otra manera, con otras propuestas, con otras reglas. En la metodología tradicional siempre tenés quien entra y quien no entra en el juego, aun cuando empezás a hacer pequeños cambios. Pero esto que tiene que ver con lo visual, nuestros alumnos son nativos digitales, trabajan con la imagen constantemente. Las expectativas para el tercer encuentro son muchas, múltiples. Yo estoy tan expectante como los chicos porque estamos ansiosos por editar el cortometraje para que el cortometraje sea visto por todos y de ahí en más continuar con lo que corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!